¿Mato? Mato, si Tiene que poder Si es que hay uno Atrae el camion, no hay uno Aca Hijo de puta ¿Se le vio los pies? Si Hijo de puta No lo veo Atrae, atrae Atrae, atrae Atrae, atrae, atrae Atrae, atrae Atrae Ahí está Le comí los pies No habrá saber de dónde Atrae